Bienvenidos con todos y todas y vamos a dar inicio a nuestra clase de matemática. El objetivo general es participar en equipos de trabajo en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategia los algoritmos de las operaciones con números naturales. Nuestra destreza con criterio de desempeño es aplicar las propiedades de la multiplicación en el cálculo escrito, mental y la resolución de ejercicios y problemas. Como vemos en el gráfico, las propiedades de la multiplicación son cuatro, propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva y propiedad modulativa. En la clase de hoy vamos a ver solamente dos propiedades que son la conmutativa y la asociativa. Propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es una regla matemática que dice que el orden en el que se multiplica los factores no afecta el producto. ¿Por qué dice que no afecta? Porque lo único que vamos a hacer es intercambiar. Por ejemplo, yo tengo 5 por 3, que es igual a 15, y he cambiado 3 por 5, que es igual a 15, ¿no? Solamente lo que hice fue cambiar estos números de posición, ¿no? 5 por 3 y acá 3 por 5, ¿no? Entonces, los ejercicios van a estar de esta manera. 5 por 3 igual a 3 por 5. Le vamos a cambiar y le vamos a poner siempre aquí medio el igual. Entonces, vamos a empezar con la parte derecha. Y dice 3 por 5, 15, ¿no verdad? Tiene que salirnos del otro lado la misma cantidad. 5 por 3 es 15. Y si me salen igual, quiere decir que nuestra propiedad conmutativa está bien. Vámonos a otro ejercicio acá. Dice 4 por 20. Y le cambiamos 20 por 4. 20 por 4. Entonces, empezamos con nuestra parte derecha y decimos 20 por 4 es igual a 80. No debe salir en la parte izquierda la misma cantidad y decimos 4 por 20 es 80, ¿sí? Eso es con respecto a la propiedad conmutativa. Y quiere decir que el orden de los factores no afecta el producto. Nos vamos ahora a la propiedad asociativa. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Que es una regla matemática que dice que la forma en la que agrupamos los factores es una multiplicación y tampoco altera el producto. Vámonos aquí ahora con tres números. La otra tenía dos números, ¿no? Esta tiene tres números. Y dice 10 por 5 por 2 es igual. Copiamos lo mismo. Ya no cambiamos de lugar, sino que lo copiamos igual. 10 por 5 por 2. Miren, están igualitos los dos. Lo único que hago, lo único es que lo vuelvo a repetir igual, ¿no? Entonces, aquí dice 10. Vamos a agruparlos primero. Vamos a agruparlos de izquierda a derecha. Primero voy a agrupar 10 por 5. O sea, los dos primeros números. 10 por 5 y el resto lo copio igual. Entonces, pongo igual. Entonces, vamos a empezar por la parte derecha, siempre por la parte derecha y ponemos 5 por 2 es 10 y el resto lo bajo igual. ¿Sí? Lo bajamos igual. Vámonos a la parte izquierda. 10 por 5 es 50 y el 2 y el por 2 lo bajo igual. 50 por 2 son 100 igual. 10 por 10 es igual a 100. Si los dos me salen iguales, quiere decir que nuestra propiedad suceptiva está perfecta. Vámonos con otro ejercicio. Decimos 3 por 2 por 5 es igual. Copiamos lo mismo. Copiamos 3 por 2 por 5 y lo vamos a agrupar. Lo podemos agrupar con paréntesis o si no, lo podemos agrupar así con estas flechitas, ¿no? Y los agrupamos. Los dos primeros en el primer ejercicio y en el segundo los agrupamos los dos últimos. Entonces, vamos a realizar nuestra propiedad asociativa y decimos 2 por 5 es 10 y el 3 lo bajamos igual, ¿no? Lo bajamos igual. En la parte izquierda, 3 por 2 es 6 y el 5 lo bajamos igual. Ahora sí, vamos a multiplicar para ver si nos sale igual, ¿no? 6 por 5 nos da 30 y 3 por 10 nos da 30. Quiere decir que nuestra multiplicación en la propiedad asociativa está bien. Entonces, ¿cómo tarea tenemos? Realizar estos ejercicios de propiedad conmutativa y otro ejercicio de propiedad asociativa. He puesto solamente un ejercicio de cada uno como tarea, ¿no? Como tarea, nada más. Con esto me despido. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.